Espero que la gritéis durísimo, que el cliente las haga esto. Yo era gris, pero tú no eras pasando Si no hay una que la montes en mi cuarto Y tan grande, me jodé tan exacto Madre, si no estás al lado, porque te hago He buscado entre las luces y las sombras Le he estado a los dios en pa' que te rompas He contado hasta diez para que te escondas Porque son de más, son de la caja y cosas He buscado mis raíces He olvidado mis matices Fijo tanto en mi interior Que si abro mi corazón El paquete para crisis He tocado lo más sondo Me he caído por inercia Si buscas en mi trasfondo Hay una amigua llorando Por la perdió su inocencia Las balas no me silencian La droga no me anestesia Tengo un adiós en la cama Que le he caído por la suerte de mi fecha La locura como esencia La mirada de escopeta Entre todos los corazones el tuyo Fue el único capaz de cerrarme la fiesta Fiesta Tengo vacina la paleta No menciona que el que no ponga lo que protesta Busco una persona que me quite la corteza Pero soy de caja fuerte por pura naturaleza No me hablan, me retan No te llamo, te canto Un sueño y una cerveza El amor sin pureza Le mina en el canto Me he amado el diablo Y he creado el contrato Me ha dicho yo te cuido Si pones un trozo de guarma en mis brazos Me ha cogido su cuchillo Y me ha cortado por lo sano Me ha dicho yo te cuido Me ha dicho yo te cuido Me ha dicho yo te cuido Si pones un trozo de guarma en mis brazos Me ha cogido su cuchillo Me ha cortado por lo sano Me he dicho aquí lo tienes Desde este momento ya somos hermanos Maldita un circo Gracias en el video Voy a bailar con todos vosotros un poquito